Aquí está tu mejor opción Y con esta situación en el país Seguimos adelante Marcando la diferencia Haciendo De este proyecto El espectáculo musical más buscado En toda Venezuela Desde este instante Toma el control Toma el control K-M-M-U-S-I-C 3, 2, 1 Estos son Los verdaderos capos Hoy tengo que trapo ¡No! 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 ¡Adiós! Óyeme bebé, algo que tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías que el amor me abandona A los ojos, mi mente, mi mente controla y se desnuda Llegamos a romper la bocina, la chiqueta activa, corral y tequila Compresión sube la adrenalina, muevese el tostón que la cosa está fina Dile a Henry que pase la yesca pa' que DJ mueve y tripe con la mezcla DJ Cesar revienta el dembow Robert Romero al fondo de la acción Kinder Music Suena re duro Tripea con la papaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un chiqueta... Escucha El espectáculo musical Más buscado En toda Venezuela En toda Venezuela Tallando nuestro nombre En la roca de la eternidad La música fluida en tu interior Con más Con más de tu corazón Dejemos a los envidiosos La tarea de proferir injudias La verdadera evolución musical Escucha la buena música que te trae El nuevo talento juvenil El dúo fulminante 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 Killer Music La que no cree en Bocones Estamos en una movida que ni nosotros controlamos La que no cree en Bocones Siente presión 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 Baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K Flyers HD Memes Mix Página Mitequera Víctor David de Venezuela Nuestra creencia Nos hace más fuertes E indetenibles No retrocederemos con nada Ni con nadie Porque nosotros Tenemos el poder Supremo Killer Víctor Leonardo González Leonardo González ¿Sabéis? ¿Sabéis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Love me bro Pongo una pelota y la veo rebotar Love me bro 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 Tengo lo que se empegota Tengo lo que se empegota Tengo lo que se empegota Tengo un infarto con esa nalgota Me gusta esa nalga Grandototota Como tú lo haces cuando rebota Cuando yo te vea te voy a hacer poca Porque eres burina como la coca Tengo lo que se empegota Tengo lo que se empegota Tengo lo que se empegota Tengo un infarto con esa nalgota Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Desde Desde tu cupita Estado del Dama Duro Desde tu cupita Estado del Dama Kilar Mierse Elevando tu temperatura Con efectos destructores Aquí está A la velocidad El sonido 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Somos! 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 ¡Killow! Music Y ahora, los tambores La que manda hueva La que manda hueva ¡Somos! 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 DJ Rosendo Medina En, 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 en Nuevo talento juvenil En, 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 en Nuevo talento juvenil Put your fucking hands up Put your fucking hands up Sala do mundo Todo mundo Está mezclando DJ Brody González Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Y ya se fue con un niño pijo Tiene un Ford Fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les debo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar el cuello Con polvos pica pica No puedo olvidarte No, no, no Déjame llevarte Cómo te olvido Si al olvidarte, me olvido del olvido y comienzo a extrañarte Manipulas mis sentidos, sabes controlarme Llenas el vacío que había antes de encontrarte Tú, 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 tú Para hacer que me derritas tú tienes la clave Tú, 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 tú Como manchas mi cabeza no puedo sacarte No puedo olvidarte Como te olvido, no puedo olvidarte Como te olvido, no puedo olvidarte Como te olvido, no puedo olvidarte No, 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 no Déjame llevarte Déjame llevarte Déjame llevarte